Vamos a hablar con una de las protagonistas, el partido más importante que se disputó el fin de semana, que fue el partido entre Racing Independiente en el cilindro de Avellaneda, en el que Racing venció por 2 a 1 a las del Rojo. Brisa, buenas noches, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo le va? ¡Alegría! Muy bien, muy bien, ¿ahí cómo está todo? Estamos de festejo, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? En un cumple. Mirá, justamente estoy con María Hinchaurral de ahora. Ya salimos de un cumpleaños, estamos las dos juntas acá en línea con ustedes. ¡Ah, con razón! ¿Nos están escuchando las dos, no? Sí, sí, hola. ¡Ah! Tenemos todo lo que quieren las guachas, porque tenemos a las dos de ahora. Bueno, primero, felicitaciones. Más allá de que haya sido un partido amistoso, yo sé que había mucha carga emocional atrás de un clásico de estas características, no solo por jugarlo en el cilindro, sino porque también se habían quedado con la espina del partido por el campeonato, que fue favorable para Independiente. Así que me imagino que tiene como una doble victoria. Digo, que sabe doble... Sumó seis puntos. ¿Qué eso quiere decir? Doble victoria. Por todo lo que significaba poder darle vuelta a un resultado así a Independiente. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Hablan de una? Ah, hablan de una. No, lo vivíamos. ¿Quién va? ¿María? ¿Quién va? ¿Tota? Insobrante, María. Bien, perfecto. ¿Se pueden presentar cuando vayan a hablar? Claro, porque si no, no se entienden. Bueno, lo vivimos de una manera increíble, no sé. Es algo inexplicable. Habría que estar adentro de ahí, de la cancha. Lo que sí, estábamos muy metidas y teníamos muchas ganas de jugar ese partido. ¿Qué fue lo primero? O sea, ¿cómo fue todo el itinerario? ¿Ustedes llegaron a la cancha, hicieron un reconocimiento? O sea, ¿les dejaron pasar por los vestuarios? Porque, digo, también había como todo un operativo en el medio porque después jugaban los valores y también sabemos que a veces los tiempos y los espacios son como más reducidos. ¿Cómo fue el paso a paso del sábado? El paso a paso del sábado fue, nos juntamos todas en la sede Racing y de ahí partimos todas caminando al cilindro. De ahí fuimos al vestuario, bueno, reconocimos el vestuario donde nos íbamos a cambiar, hicimos la entrada en calor y de ahí nos fuimos a La Manga, salíamos de La Manga, que fue algo increíble. Nos sentíamos, no sé, jugadoras profesionales. Insaurral de Campos, Nico Balado, la saluda, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por preguntar a las dos. Es la primera vez que digo esto. ¿Qué parte se llevan en el recuerdo del partido del sábado? ¿Qué hay que no se van a olvidar? Y la verdad, ahora hablo sobre ahorita. Sí, sí. La verdad que es algo que no se puede explicar. Yo por lo menos tengo 19 años y es la primera vez que me pasa algo tan fuerte. No lo podía creer, la verdad. No lo puedo creer, todavía no caigo. Pero, nada, siempre quise jugar en un estadio, y más un clásico y de local, dándolo vuelta al minuto. Al minuto, porque a los cinco minutos lo dimos vuelta. Increíble. La gente alentando, las pibas todas arriba, tipo una montaña. No, no. Se gritó el gol, ¿no? ¿En el estadio? ¿Cómo es esa sensación? Sí, sí. De meter un gol y que lo grite un montón de gente. No, es que yo... Da una, por favor, da una. Sí, es que yo, la verdad, cuando hice el segundo gol, a mí se me aflojaron las piernas y me caí al piso. Y ahí, de repente, vienen todas a la montaña y dije, no, listo, me tengo que parar porque me ahogo. Y la verdad que sí, casi me voy al cielo, casi me muero ahí, de verdad. ¿Y Saurralde, el tuyo? No, 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 fue algo inexplicable, no. Nunca lo imaginé, sí lo había soñado, porque el día anterior yo había soñado que Brisa y yo hacíamos un gol. Y antes de entrar a la cancha, va, antes de entrar a cambiarnos al vestuario, le digo, Brisa, ¿qué? ¿Vas a ver lo que soñé de qué? Que hacíamos un gol cada una. Bueno, vamos a hacer un gol cada una, me dice Brisa. Así que, fue así y bueno. A veces dice, los sueños se hacen realidad. ¿Y Saurralde? ¿Qué número sale mañana? Mañana el 532. ¿Cuánto? 532. Listo, mañana. Bueno, vamos a notar. O el 0-2. O el 2-1. Estuvo muy bien. El 0-2. O el Cora, me parece que va. Si tuvieran que hacer, a ver, no digo un balance, pero digo, ¿cómo vivieron el partido desde el comienzo? Empezó ganando independiente y por ahí les agarró como un poco esta sensación de decir, bueno, ¿es más difícil dar vuelta a este partido? O en realidad, más allá del resultado, lo importante por ahí era estar en ese momento viviendo una experiencia así. No, la verdad que, te voy a decir la verdad, cuando fuimos a jugar a Domínico, la pasamos muy mal, muy mal en el sentido del 4-0, nos repegó en todos los sentidos. Más allá de todo lo malo que nos pasó allá, supimos jugar cuando nos hicieron el gol, dije, uuuh, y otra vez se vuelve a repetir la misma historia. Y no, al final nos quedamos tranquilos, supimos jugar el juego que quería el Tano, pero nada, la verdad, no les puedo explicar porque es inexplicable, de verdad. ¿Lo jugaron así nomás el partido o se jugó en serio? No, 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 lo jugamos a morir. No, no fue así nomás, es algo... No costó, no costó. Nos costó mucho, no entramos a menospreciar al contrario, sino que entramos muy serias, muy metidas, y con ganas de ganarlo, en todo momento a morir, jugamos con el corazón y cada una fue la última pelota como si fuera la vida. Yo lo vi de mi parte en todas mis compañeras, hasta las chicas que estaban afuera, lo sentían igual y yo sentía que estábamos todas reunidas y yo sabía que se podía, yo sabía que se podía. Bueno, iba a costar, iba a costar porque, bueno, las chicas juegan muy bien de independiente, no es que juegan mal, así que, pero bueno, nos costó, pero pudimos salir adelante, gracias a Dios, fue el triunfo para nosotros. Además, en la semana entrenamos todo lo que es salida, presiones, de todo, de todo, cornes, todo, todo. La última vez en domínico, lo que habían destacado pospartido es que se les vea complicado por el campo de juego hacer justamente lo que suelen hacer, que es salir jugando desde abajo. Claramente, sí, sí. ¿En el cilindro lo pudieran hacer? Sí, sí, sí. Muy bien, nos sentimos muy cómodas. Estaba bien el césped, ¿no? Nada, alto, nada. No, hermoso, una belleza. Fue un placer haber jugado ahí. En un momento, en un momento, salimos jugando por abajo y a la mitad del mediocampo tiran el pelotazo, la cuatro, se la cambia toda para el otro lado y ahí la gente empezó a aplaudir como diciendo, wow, increíble. Fue increíble, Val. ¿Se escucha desde el campo de juego lo que se dice en la platea o es verso? Escuchaba todo, todo. Todo, vamos, sentíamos todo, todo, lo lindo, todo lo hermoso que se vivió ese día, inolvidable. ¿Qué pasa siendo hincha, no? Digo, ¿cómo hacés para por ahí despegarte esta sensación de querer ser también espectador a la vez de algo que para ustedes fue un sueño? Digo, ¿se ponían como del lado de afuera y se imaginaban esta situación viéndolo desde afuera? No sé, yo no me imaginaba que iba a haber tanta gente. Yo sé, bueno, cuando estábamos en el primer tiempo, bueno, tranquilo, no teníamos tanta presión de tanta gente y bueno, pero después en el segundo tiempo igual yo no escuché a nadie, no sentí que había nadie. Y traté de meterme y de concentrarme en el partido y bueno, ir a ese estadio nos fue re bien. No nos jugó en contra de los nervios, o sea. Iban a patear un córner y se escuchaba, te decían algo, no sé, te alentaban, sentían a, no sé, cantaban las canciones. Porque digo, también pasa eso, uno se distrae y termina como canchando la canción. ¡Brillará la cancha en este! La verdad, cuando terminó el partido nos fuimos a bañar y tuvimos que ir a donde estaba la hinchada porque estaban, claro, estaban todos nuestros familiares. La gente nos aplaudía, nos decía que bien chicas. No, no, terrible esto. ¿Cómo nos reconocieron? Eso fue. ¿Pensás que, piensan, me olvido que estoy hablando con Isorralde y con Brisa Campos, piensan que a partir de lo que pasó el sábado quizás gente que no estaba habituada al fútbol femenino en su club, en Racing, se acerque a verlas? Sí, yo creo que sí, porque mucha gente nos escribió y le damos gracias por todo lo que nos pusieron, pero bueno, nosotros tratamos de dar lo mejor para Racing porque es en el club que estamos, en el club que queremos y vamos a seguir dando cada vez más. Y bueno, gracias a la gente que nos estuvo alentando, a nuestra familia, a todos nuestros amigos, a toda nuestra compañera, a todas las que nos están bancando y nos siguen bancando porque vamos a seguir dando eso y mucho más por Racing. Al Tano también, Chalentano. Claro, me imagino al Tano enloquecido. Al Tano, es el primero que agradecemos. El Tano subió un video a su cuenta de Instagram, creo, del momento del gol del triunfo, donde se desmadra absolutamente todo, digo, qué pasaba en ese momento con él, digo, me imagino que también esto que tenía como este gustito a revancha, ¿no? De poder dar vuelta a un resultado tan importante pensando que era un clásico. Estaba re feliz, estaba re feliz el Tano, ¿no? Saltaba como un loco. Se lo grita a la tribuna. Aparte, estamos re felices de nosotros, abrí llorar a mis compañeras, lloré yo, ¿no? Como si fuera que estábamos jugando por los puntos, la verdad que fue algo increíble, ¿no? Algo inexplicable, no sé. En un momento lo veo al Tano saltando, pero no sé, parecía que estaba, no sé en dónde, pero saltaba tan alto, era increíble. Con la alegría en la mano. Sí, sí, no, estaba chocho, chocho. Bueno, ¿quieren jugar por los puntos del cilindro con Independiente? Sí, claro, ojalá, ojalá. Sí, vamos, que lo gestionen, por favor. No, yo no tengo nada que ver, ¿qué me decís a mí? Barbie, Barbie, ¿sabés que las pibas dijeron qué? Si estás escuchando Barbie y las chicas. Terminó el partido y vino, nos saludó, gracias chicas, gracias. Igual están haciendo muchas cosas por nosotros, estamos muy agradecidos por todos ellos. Bueno, será cuestión de hacer un poquito más, ¿no? Sí, siempre se puede hacer más, invitamos y interpelamos. También agradecerle a Valentina, a nuestra delegada, que está siempre... Este es el momento, vamos. ...que esto sea posible. Valentina, el Tano, Bárbara, ¿qué más? Ese, Blanco. Estaba Víctor Blanco también. Sí, nos dio fotos, nos sacamos fotos con él, todos, la verdad que estábamos, gritaba los goles, me dicen las chicas que estaban en el banco. ¿Son socias ustedes? No, no, yo no, mi nena es socia, mi nena. Ah, pero tu nena no tiene edad para votar. No tiene edad para votar. Claro, pero no tiene edad para votar. Mi nena es fanático de Racing y mi marido es fanático de Racing, tatuado el escudo tiene, arriba del corazón. ¿Y el ser así de familia de Racing se vive especial? Yo voy siempre a la cancha, siempre voy a verlo a Racing. Estoy con mi marido hace 14 años que voy a ver a Racing, me encanta a Racing. Y bueno, la verdad que nunca pensé vivir esto, hace 10 meses que estábamos y nunca pensé estar en Racing. Y estoy re feliz. La verdad que para nosotros fue algo muy lindo de ver porque, sobre todo por la repercusión que tuvo, salió en... Se ríen, no sé de qué se ríen. ¿De qué te reí, Campos? ¿De qué se ríen? No, 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 porque no para hablar, es una cosa que... Claro, porque a veces lo llamaron de todos lados, hablando desde hoy por radio. ¿De dónde te llamaron? A ver, contanos. No, pará. ¿Con quién nos estás engañando, Campos? No, le digo a Tota, ¿totá pensás salir en alguna radio? Le digo porque me estás mandando a todas las radios mil y yo no quiero salir. No, que yo no podía porque estaba trabajando. No, no, me llamaron de un par de radios de Chulcó y acá también me llamaron, no me acuerdo la radio o cómo se llama. Me llamaron dos, pero no sé cómo se llama. Yo solamente atendí y bueno, dije lo que tenía que decir. Bueno, ahora vamos a... Dije lo que tenía que decir, me saqué el compromiso de encima. Dios mío. Y aparte salió... Por eso ahora la dejo hablar mucho a la Tota. Salieron en Clarín, en Teyce, en Olé, en Diario... En Ámbito. En Ámbito Financiero, es rarísimo. ¿Quién salió? El Partido. El Partido. Ah, sí. Ahora la noche sale, o sea, Marato creo que lo baja por... Facebook. Por el Facebook, perfecto. Como dice Agustina... Por el Facebook. Por el Facebook, como dice Agustina Barroso, basando. Bueno, las dejamos tranquilas y les agradecemos. La próxima queremos que vengan al piso, les pedimos por favor. Así podemos charlar de esto y de algunas cositas más. De cuándo arrancaron, cómo arrancaron. Todas esas cosas que nosotros queremos saber porque no nos cansamos de preguntar. Pero ahora disfruten todavía. El fin de semana ya se viene la vuelta a la realidad que es al torneo. Y ojalá que este sea el comienzo de una gestión que pueda lograr, por qué no, en un futuro muy cercano poder jugar en el cilindro. Acabo de ver el gol de Brisa Campos y el festejo posterior que se desploma al piso. Sí, 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 sí. Te caes. Sí, sí, sí. Yo me tiro arriba de ella encima. Sí, sí. No, es que fue increíble, de verdad. Yo cuando le pego al arco, ya la gente, como que la entrada de ellos bajó hacia el tecido y me caí. Se me bajó, se me bajó, se me bajó la pierna y me caí. Está, está. Qué locura. La arquera también fue el festejo. Y ya está, está bien. Me corrió toda la cancha ese mujer. Saqué la remera, todo. Bien tribunera, increíble. Bueno, muchas gracias Brisa, muchas gracias María Isaurralde, o la Tota, como le dicen las chicas. ¿Puedes decir algo antes que cortes? Sí, claro, diga todo lo que quieras. Queremos felicitar al profe Paleta que nos acabamos de enterar de que va a estar como preparador físico de la primera edición de Hombre. Mirá qué bien. Mirá vos. Porque Diego Coca renunció hoy a la tarde a su cargo como entrenador. Mirá, profe Paleta. Sí, nos esperamos. Sí, estamos re, pero re felices. Felicitaciones para el profe. Un gran salto. Bueno, chicas, las dejamos tranquilas. Muchas gracias por este contacto y de vuelta felicitaciones, más allá del triunfo, por la visibilidad que significa jugar un partido de estas características. Nada más y nada menos que en un estadio como el Cilindro de Avellaneda. Un beso grande y lo mejor para lo que falta del torneo, que falta un montón todavía. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por esta nota y la próxima vamos al visto. Perfecto. Saludos a todas nuestras compañeras. Muy bien. Saludos a todas menos a Flor Romero. Ahí estamos. Chau, 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 chau. Ahí pasaban entonces Brisa Campos y María Insaurralde, autora de los goles del triunfo del clásico. Te vemos a los dos. Qué lío, qué lío fue.